Los insectos siempre han sido relacionados como seres poco agradables para las personas, incluso socialmente se denomina como bicho raro a aquellos que no encajan en la construcción social de normalidad. Pero, ¿cómo una persona puede convertirse en un bicho? La respuesta es obvia, por medio del rompimiento con los estándares sociales, pero lo que lleva a este rompimiento es la parte realmente interesante de la pregunta. Guadalupe Netel, dentro de sus obras El huésped y El cuerpo en que nací, utiliza la figura de un bicho o insecto como una parte de la vida de la protagonista. Sin embargo, específicamente en El cuerpo en que nací, el bicho es ella misma, una pequeña cucarachita, como su madre acostumbraba llamarla, que con el paso del tiempo decide adoptar esta identidad que al principio le había sido impuesta. La azotea, un árbol, las escaleras y el aislamiento se convierten en sus lugares favoritos. Hasta que un día descubre que no es tan diferente, tiene un semejante y éste se encuentra en un libro. Su nombre es Gregorio Samsa. Yo también me había levantado una mañana con una vida distinta, un cuerpo distinto y sin saber bien en qué me había convertido, afirma la protagonista, para más tarde agregar que su afinidad iba más allá de compartir la característica de ser bichos. En ningún lugar del relato se dice exactamente qué insecto era Gregorio Samsa, pero yo asumí muy rápido que se trataba de una cucaracha. Él se había convertido en una, mientras que yo lo era por decreto materno, si no es que desde mi nacimiento, convirtiendo a la cucaracha en un símbolo de diferencia. Por su parte, la ausencia de una especie de insecto en la metamorfosis se refiere más que nada a la inconsciencia del propio Gregorio, ya que para los demás él era un bicho raro. Una mañana simplemente despierta sintiéndose diferente, haciéndose consciente de que no es normal. Él no puede conocer a ciencia cierta qué tipo de insecto es, porque no había aceptado aún su condición de insecto. Seguía aferrándose a la identidad de ser humano que había mantenido durante un largo tiempo. Contraría la historia de Guadalupe Netel en la que ella misma acepta ser una cucaracha, debido a sus diferencias físicas de nacimiento, y después decide por continuar siéndolo. Hasta el día en que se da cuenta de que puede ser rara para los demás, pero esa rareza es su normalidad. Por fin, después de un largo periplo, me decidí a habitar el cuerpo en que había nacido, con todas sus peculiaridades. A fin de cuenta, era lo único que me pertenecía y me vinculaba de forma tangible con el mundo, a la vez que me permitía distinguirme de él. La metamorfosis de Gregor es un paso de lo normal a lo extraño, mientras que la de la protagonista es un cambio inverso. Gracias por ver el video.